Las responsables de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete estudiarán las coberturas horarias de los consultorios locales de la Zona Básica de Salud de Casas de Juan Núñez para ver si es posible una reorganización de los horarios. Así se le ha trasladado hoy al alcalde de Alatod, José Vicente Pico Hernández, en una reunión que ha mantenido con el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, la directora provincial de Sanidad, Blanca Hernández, el gerente del Área de Atención Integrada de Albacete, Ibrahim Hernández, y el subdirector de Atención Primaria, también del Área Integrada de Albacete, Julio Montoya. Los responsables sanitarios han explicado al alcalde que la Gerencia ha aumentado las coberturas en esta Zona Básica de Salud durante el último año, al contar con un médico para sustituir a los profesionales tras la guardia, ya que el Centro de Salud cuenta con un punto de atención continuada. Además, durante este verano disponen también de un médico para sustituir las vacaciones de los profesionales. El alcalde de Alatod ha solicitado un aumento en el horario del consultorio local del municipio, que cuenta con 521 tarjetas sanitarias, ya que desde la anterior legislatura comparten médico con Villavaliente, que cuenta con 217 tarjetas sanitarias, puesto que el anterior ejecutivo amortizó una plaza de médico en esta Zona Básica de Salud.